Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos una vez más en Hackbusters Y vamos a ver que nos toca hoy, en el anterior episodio pillamos uno que llevaba todo, pero de todo, todo, todo Y la verdad es que me supo bastante bien el haberle reportado porque me dio muchísimo asco Así que nada, vamos a ver que nos encontramos hoy, espero encontrarme uno de esos porque me excita muchísimo reportar a uno de esos Y vamos a ir para adentro, así que nos vemos ahora chicos Bueno pues ya estamos aquí en la partida, como veis estamos en 2-2 para no perder la costumbre Y vamos a ver, estamos en el calentamiento, tenemos al suspecto por aquí Va como un poco a tirones, ¿no? el overwatch, pero bueno Esperemos ¿Qué os iba a comentar? 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 Que no me acuerdo Ah, en el último overwatch que vimos, como ya os he dicho antes, pillamos uno completo Así que, evidentemente estabais todos de acuerdo conmigo Y el que no lo estuviese, era para matarlo porque era un completito y llevaba de todo, pero de todo Así que nada, también, 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 también tenía que deciros Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no me acuerdo Sí me acuerdo En el último episodio de Tú elijas yo juego, os pregunté si os gustaría que Que implementase un link a G2A Un link referencia para G2A con un enlace mío, un descuento mío Eh, ya que, bueno, aparte de poder, aparte de que vosotros os lleváis un descuento Eh, a mí también me ayudaría y podría mejorar el canal En plan, con un monitor nuevo, con una cámara nueva A ver, sé que eso, no Bueno, me podría ayudar para que no me costase tanto Eh, sacarlo de mi bolsillo Y en vez de pagar 300 de mi bolsillo, pagar algo menos Eh, no mucho más, porque ya os digo que no voy a llevar casi nada Pero, bueno Ahí está, os lo dejo en la descripción, el link de referencia de G2A Junto a mi Twitter Eh, usarlo, eh, podéis comprar juegos en G2A También podéis comprar skins Eh, más o menos como OPSkins Eh, son skins más baratas Y... Y no tenéis que poner tantos datos como en OPSkins Eh, podéis mirar la calidad del arma Podéis mirar Eh, eh, el estado en el que está La inspeccionáis en el juego Y... bueno, también podríais comprar unas cajas Que son de 5 pavos Y te toca una card random Eh, podría deciros que los compraseis Para ganar yo más beneficio Pero no os lo recomiendo No voy a recomendaros nada que yo no apruebe Y esas cajas, la verdad es que Por lo que me han dicho Eh, no huelen muy bien A mi no me convence nada Y si a mi no me convence algo No lo voy a recomendar ni mucho menos Así que... Os recomiendo solo que compréis Bueno, juegos o... Si queréis probar lo de la caja Allá vosotros Yo no lo haría Y yo no os lo recomiendo Pero... Eh, luego está la decisión de cualquiera Que es libre de hacer lo que quiera Eh, pero ya os digo Las skins van de puta madre Yo mi AWP Asimov me lo compré ahí Y la verdad que sin problemas Y ya veis que se ve de puta madre Está en... Deplorable y se ve bastante bien Así que nada Os dejo el código en la descripción Si lo podéis usar Cuanto más me ayudaría muchísimo a mí Para... Tener un pequeño... Apoyo económico Y... Nada, ya sabéis que... Este tío huele muy mal Ya lo sabéis Yo tal vez lo estoy viendo Este tío lleva wallhack Y no sé si aimbot Pero wallhack lleva Y ya sabéis que... Bueno, que yo siempre que vaya a hacer algo Algo de publicidad o algo Que no tengo por qué explicaroslo Pero me gusta porque... No sé Lo veo necesario Para que haya una unión más esta Y... Bueno Al fin y al cabo No sé Yo no estoy aquí por el dinero Pero evidentemente Si... Te dan una ayuda Es mucho más fácil Que... Que... Si no Y se puede hacer mejor contenido Y... De todo Entonces... Más que nada lo hice por eso Y espero que apoyes bastante... El link de G2A Y ahora vamos a seguir con este... Con este wallhack Que nos lleva aquí un poco de wallhack Nos lleva bastante wallhack Pero bueno Vamos a ver Que... Que haces Hijo mío Que haces ¿Por qué le disparas a través de...? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía, Willy! A través de la puerta Hay algo, ¿eh? Y todo Parece que hemos pillado aquí ¡Hala! Igual también lleva aimbot, ¿eh? Porque en las primeras rondas Ha dado todo cabeza ¿Se puede ver el porcentaje de cabezas? Eh... DC creo que es cabezas, ¿no? Aquí abajo Esto Son los disparos a la cabeza Y tiene un 85% Quitando El tiro de AWP Y los de la pistola Todo lo demás han sido cabezas Vale, sale donde están O sea Mira Te va a disparar Te va a disparar Cuidado, amigo No lo ha dado Se lo va a hacer Se va a hacer el clutch Yo confío Si no se lo hace es porque no le asoman Ojo No lo ha dado, ¿no? ¿No le está dando? ¿No? Pero Si no le estás dando ¿Por qué sigues disparando? ¿Dónde está? Qué asco Y va a disparar otra vez ¡Míralo! ¿Pero qué haces? ¡Hala, hala! Lleva aimbot también, ¿eh? Aquí se decide todo Uy, qué malo es Es que sin chetos no mata el cabrón Lleva aimbot Lleva wallhack Y aimbot Qué bien, ¿eh? Qué divertido jugar así, ¿eh? Hostia Madre mía Tu madre Tu puta madre Tiene que estar orgullosa de ti Mira, mira, mira Toma Por payaso En toda la puta boca Mira, mira Hasta los de su equipo le matan Cuando pasa eso Es porque ya dicen Joder Es que da puto asco A mí me da puto asco Jugar así también Toma Por gilipollas A hackear con tu puta madre Nada Eh... Se me ha hecho muy corto Pero muy intenso Nos ha dado tiempo A... A explicar Todo lo de G2A Y eso Y a ver Cómo este tío Le ha metido Cinco disparos A través de la puerta El primero Se pensaba que lo atravesaba Vale Ahí Hasta ahí Vale Puede que tenga alguna neurona Puede que en ese cerebro De amorfo Le quede alguna neurona ¿Vale? Un par No me la voy a jugar a decir más En el segundo disparo Una neurona dijo Oye Que igual Ha sido que A la Juagbar Y ha vuelto a disparar Y luego la segunda neurona Ha petado También Ha hecho a la Juagbar Y ya se ha empezado A asemar ahí Con la puerta En plan Que sí Que la primera Y la segunda No le he dado Porque Manjara Y ha vuelto a disparar Se ha vuelto loco Y nada Hemos pillado Puto asqueroso Eeeh Ester no No tenía Y team kill Tampoco ha hecho Eeeh Speedhack Scripción No Eeeh Voy a votar esto Porque no me ha dado tiempo A ver si Después de que le matasen O lo han echado Que Espero que haya sido eso No sé si lo han echado O Se ha puesto a hacer team kill Pero Como yo lo que he visto Es que llevaba Wallhack Que te cagas Y un aimbot Que te cagas Voy a votar eso Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos pillado un puto asqueroso Que nadie me lo puede negar Es que Es Es de estas veces Que no sé si Deciros que me pongáis En los comentarios Que Que pensáis Porque es que Como no pensáis Que lleven chetos Es que da igual Porque Alguien que no ha jugado Al counter También Piensa que lleva chetos Es que no hace falta Ni haber jugado al juego Para saber que ese puto Ser Desagradable Y No se me ocurre Ningún insulto más Así que No sea tan ofensivo No se me ocurre Nada para Sospechar De que ese Asqueroso No lleva Mierda Entonces Nada No Ni os voy a preguntar Ponedme en los comentarios A ver Que puedo Pediros Que castigo Le haríais A los chetos Por ejemplo Por ejemplo Ponedme en los comentarios Yo por ejemplo No se Que haría Que Les haría un cheto Que cuando Lo utilizasen Yo que se Le pete algo del ordenador Por ejemplo Por ejemplo Así de Improvisto Vosotros tenéis más tiempo Para pensar Yo lo tengo que hacer aquí En 5 segundos Así que nada Ponerme Que castigo O que haríais Vosotros Con un puto cheto No me vale Matarlo O partirle la cabeza Eso es muy básico Yo también le partiría La cabeza Si lo tuviese delante Pero Algo que sea ingenioso ¿Vale? Y Bueno El que me parezca Más ingenioso Lo pongo en el siguiente vídeo Venga va Es una tontería Pero bueno A ver si así os motiva A imaginaros algo así Increíble Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo el link de G2A En la descripción Junto a mi Twitter Que podéis seguirme ahí también Y nada Lo que os he dicho antes Os hacen un descuento Y a mi también me ayuda bastante Así que por si lo queréis Para comprar skins Tanto skins de counter Como juegos Está bastante guay Y nada Nos vemos en más vídeos Dejad un like si os ha gustado Y nos vemos en más Adiós